Durando la 163-2017, a lo cual le pido su documento y le digo, bueno señorita, usted está bien, todo bien, usted está bueno. Con lo buena que usted está. Con lo buena que usted está, permitan su documento, eso respetándolo a la ciudadana. ¿Cómo respetamos a una ciudadana si la paramos y le decimos, con lo buena que usted está, usted tenía el celular de la mano, ahí está mi documento, póngame la multa, ahora bien, que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena, lo cual no debería de ser. Le dije, usted está buena, usted está bien montada, no está bien, está bien cuidada. No, usted no habló de montada, no habló de montada, por favor. Tranquilamente, yo no voy a fiscalizar. Por favor, pómame la multa rápidamente, pero para la próxima, no para ninguna ciudadana y le diga, está buena porque usted está violando, o sea, eso es una falta de respeto. No, el consumidor respeto, el consumidor respeto se merece. ¿Me puede decir su nombre, por favor? No, no se preocupe, el razo todo universal. Razo todo universal.